¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es un vídeo en el que os voy a contar por qué Ares salvó a Kratos, también el maligno plan de Ares y la creación del guerrero perfecto. Ya sabéis que Kratos se enfrentó al rey bárbaro, el cual le derrotó e iba a acabar con su vida. Kratos, que no quería perder la vida ni siquiera la batalla y además, que significaba también perder a su familia, pidió al dios de la guerra que le salvara. Este le salvó, pero el tema del vídeo es el por qué Ares le salva. ¿Por qué salva a un simple mortal cuando muchos otros se lo pidieron y este no hizo nada? Para ello debemos irnos a God of War Ascension, donde se cuenta que Ares quería destronar a su padre Zeus, pero Ares no podía ganar a Zeus por sí solo, necesitaba un aliado, alguien que pudiera ganar a cualquier dios, necesitaba a un guerrero perfecto. Así pues, intentó conseguirlo uniéndose a las furias y de esa unión surgió Orkos, el cual era un inútil a los ojos de Ares, pero este siguió buscando hasta dar con un espartano, ya sabéis, Kratos. Ares observó a Kratos desde la juventud desde que le quitó a Deimos, su hermano, que por cierto tengo un vídeo sobre este, os dejo una etiqueta. Más tarde, cuando Kratos tuvo a su hija Calliope, Ares enfermó a la pequeña, y Kratos, para curarla, demostró una gran destreza. La épica historia de cómo Kratos salva a su hija la tengo también en el canal, os la recomiendo mucho, os dejo otra etiqueta por aquí. Al pasar los años, Kratos siguió mejorando, ganando innumerables batallas. Ares había encontrado al guerrero perfecto. Así que cuando Kratos, una vez derrotado por el rey bárbaro Alric, le pide ayuda a Ares a cambio de su servidumbre, este no se lo pensó dos veces y le ayudó. Ahora, Kratos era ciervo de Ares. El problema es que Kratos tenía familia y por ello no alcanzaba el máximo potencial. Así que Ares, para que Kratos solo le perteneciera a él, hurdió un plan. Kratos tendría que hacer tres misiones de sangre. La primera, verter la sangre de tus enemigos. Segunda, verter la sangre de inocentes. Y tercera, verter la sangre de sus seres queridos. Y así, Kratos se llegó a convertir en el guerrero perfecto, el cual, al conocer el engaño de Ares, lo destruyó. Pobre Ares, encontró al guerrero perfecto, pero no vivió para ver cómo Zeus era destruido. Si queréis saber cómo hizo Ares para enviar a la familia de Kratos y que éste los matara, os dejo una etiqueta donde lo explico. Y si queréis saber el por qué Ares quería destronar a Zeus, lo cual es muy interesante, os dejo el vídeo de Afrodita, donde lo explico además de contar todo sobre la diosa más viciosa. En fin, espero que os haya gustado. Recordad suscribiros, dejar un like y comentar lo que os ha parecido y otros personajes que queráis ver. Un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!